Nos encontramos en las instalaciones del Club Oasis, en un momento de los tantos que hemos compartido con el S. Androveto a lo largo de este verano. Por supuesto, uno está aquí, disfrutando de las instalaciones, de la pileta, del calor, del sol. Pero también uno puede permitirse pensar, reflexionar, cada tanto en este caso, de cuestiones relacionadas a la política nacional. Se están cumpliendo, estamos en el contexto de los 60 primeros días de gestión del gobierno de Javier Milei. Y queríamos, como hemos hecho a lo largo del año pasado en Panorama, tener la mirada de diferentes miradas, justamente, del pueblo, respecto en este caso, del gobierno nacional y de sus primeros dos meses de gestión. Buenas tardes, gracias por este momento. Lo primero que se te viene a la cabeza, entonces, si te digo, primeros 60 días de Javier Milei presidiendo el país. Bueno, ante todo, buenas tardes. Después de varios días de que no nos encontramos, la verdad que, bueno, estamos en un contexto de verano. Por ahí, disfrutando de otras cosas, pero bueno, a mi entender, de estos 60 días fue muy vertiginoso. O sea, pasamos de un punto al otro, de un extremo al otro, muy rápido. Así que día a día va cambiando y yo creo que estas cosas, este panorama, no sé a qué apuntamos bien, pero me parece que hay un rumbo que no está bien. En ese sentido, ese preguntarte, hace pocos días ha habido un revés, de alguna manera, en el Congreso Nacional, para el gobierno, justamente, nacional. Preguntarte a qué acreditás estos reveses, si vos pensás que hay un mensaje de cierta idea de consenso y de diálogo que transversalmente la ciudadanía está pidiendo y quizá el gobierno no lo ha sabido escuchar. Sí, hay contextos diferentes. La gente en cada provincia, en cada localidad, votó, bueno, a nivel nacional, un presidente que hoy tiene la responsabilidad de llevar adelante varios proyectos. Por ahí, bueno, con esta salida del DNU que por ahí se retrasó con el tema de la votación, me parece también que la gente está pidiendo otra cosa, o sea, me parece que el cambio estaba en votar, un cambio económico, y me parece que el DNU no es parte del sistema económico que la gente quería. Por eso, hoy en día, la gente habría que prever, me parece que no está bien pensando en lo que votó. Por ahí, ellos querían un cambio económico, que se baje la inflación y, bueno, se encontraron con otro contexto. Con una pelea diaria que es constantemente, con el tema de que se quisieron meter muchas leyes de un día para el otro, con el DNU, por ahí se bajaron una cantidad, casi a la mitad, pero bueno, el Congreso que también fue elegido democráticamente, me parece que tomó la opción de ser democrático y, bueno, se empezó a hablar, pero bueno, se dio de baja ahora hasta volver a la instancia de que se vuelva a rever los artículos que no estaban bien para algunos, o sea, diputados, por supuesto. Ese, sabés que en estos días yo recordaba todo lo que fue la cobertura que hicimos el año pasado en Panorama, en la previa de las elecciones, por supuesto, la local, desde ya la provincial, por supuesto, también la nacional. Y yo encontraba en diferentes partidos, en diferentes referentes de diferentes partidos, una mirada similar respecto a lo que se estaba pidiendo, que era esto, consenso, diálogo, escuchar al otro. Todo hace pensar de alguna manera que no se ha sabido interpretar y esto quizá atañe a muchos partidos políticos y a muchos candidatos, ese mensaje, ese mensaje de tratar de entenderse finalmente. Yo recuerdo varias notas con vos que de alguna manera vos siempre haciendo énfasis en eso, en escuchar al otro, se ve que es una necesidad que todavía cierta clase política no está sabiendo interpretar. Sí, yo creo que el contexto político, o sea, se eligió en un balotaje entre dos presidentes que iban a elección, por ahí la mayoría salió apoyando al presidente actual y por ahí la otra parte quedó con el que el presidente por ahí no era el que correspondía, pero había dos planteles económicos también. El sistema económico que se está llevando hoy adelante, yo pienso que la gente no es lo que quería, por eso no es lo que se votó. La gente quería un cambio, quería otra parte económica y yo creo que no se lo está escuchando tampoco. Y si bien el ajuste, como se dice a nivel nacional, iba a ser sobre la parte política, creo que no está pasando sobre la parte política, si bien se han hecho unos ajustes ahí en algunos ministerios, cosas que, pero bueno, está recayendo sobre el trabajador, sobre el tema de la producción, muchas cosas que hoy nos toca en el día a día y por ahí uno charlando con la gente está con una incertidumbre de lo que puede volver a pasar. Por supuesto. Ese sos un referente del justicialismo, del peronismo aquí en el departamento, por supuesto en la localidad. Te llevo, te traigo al departamento, te traigo a la provincia. ¿Cómo ves justamente que repercute este contexto nacional? En una provincia gobernada por Maximiliano Pujaro, que en algunas cuestiones se ha mostrado, diríamos, a favor de ciertas políticas de gobiernos nacionales, en otras tajantemente no. ¿Qué análisis hacéis en línea general desde este contexto en la provincia de Santa Fe? Sí, la postura del gobernador Pujaro, por ahí de un lado, en un momento apoyó dentro del ballotage al presidente Imeleí. No veo bien del gobierno nacional que haga los ajustes sobre la provincia, tanto Santa Fe o Córdoba, o por ahí provincias que no los apoyaron a nivel del DNU. Lo que pasa que me parece que el ajuste no se hace sobre el gobierno provincial porque estuvo en contra de algunos puntos. Por ejemplo, producción es muy importante para la provincia sacar adelante el tema producción porque todo lo que se manda en recaudación de esta cosecha que va a venir, no nos va a volver casi nada. Entonces eso es muy importante dentro. Y además, si no vuelve la coparticipación o parte de ese producto que uno vende o le da a la nación, se va a repercutir sobre los empleos públicos, tanto maestros, salud, el tema de ruta. Es muy difícil que la provincia pueda salir a proyectar si el gobierno nacional no colabora. Me parece que el ajuste no va por provincia y porque vos estuviste en contra en un momento del DNU. Porque el DNU no es que está dado baja, sino que se vuelve a votar y vuelve a foja no cero, pero bueno, se vuelve a compaginar a ver si hay consenso para volver a ver el tema de la coparticipación. Porque es muy importante para la provincia, por eso me parece que a nivel departamental nosotros estamos trabajando para también ver otra perspectiva, como siempre tuvimos, desde otra mirada de la parte del peronismo. Está trabajando, seguimos con el compromiso de seguir trabajando para que la población haya consenso y bueno, el gobernador pueda llevar adelante un buen gobierno para que nos vaya bien a todos, por supuesto. Ese, de la misma manera, fuiste varias veces candidato aquí a la presidencia comunal de Cañarro Kim. De igual modo, 60 primeros días de gestión de la actual presidenta María Eugenia Raciati, su partido, por supuesto. ¿Qué mirada tenés? Uno entiende, estamos en verano, estamos en un momento de vacaciones y seguramente de no todo el movimiento que se espera en el comienzo formal del año. Pero bueno, seguramente ya tenés de alguna manera algunas reflexiones para hacer de lo que son estos primeros dos meses del nuevo gobierno aquí en la comuna. Sí, déjame decirte que yo fui minoría durante los dos años anteriores, antes que se asuma la nueva comisión. Ya veníamos con un gobierno que venía ahí medio titubeando, o sea, teníamos números que por ahí no se mostraban correctamente, con el tema de balance que por ahí como minoría lo exigíamos y también no existía. Pero bueno, esto, adaptación, me parece que bueno, el gobierno agarró una pelota también que venía en proceso, los cambios siempre vienen para bien, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos cambios. Yo creo que también a los nuevos gobiernos hay que darle un tiempo para que empiecen a formarse y a proyectar lo que uno quiere, no es fácil de un día para el otro. Pero bueno, me parece que el contexto es a nivel local, está transferido, todo lo nacional, o sea, todo lo económico. Es muy difícil proyectar viviendas, muchas cosas que el pueblo realmente necesita, si vos no sabés si la provincia realmente va a tener para pagarle los sueldos a los empleados estatales el día de mañana. Pero yo pienso que bueno, que el gobierno va a que adaptarse y la gente tiene que ir despacito y adaptándose al gobierno nuevo, los cambios, como te digo, siempre vienen para bien, pero bueno, yo como ya te decía, vi que económicamente la comuna venía ahí medio como que los números no eran los reales, pero bueno, el balance supuestamente ahora empezó a estar bien, o sea, la comuna está equilibrada, así que bueno, eso es importante también para la parte de la comuna local. Ese para cerrar y ya, por supuesto, agradeciéndote el tiempo, de nuevo, como referente al justicialismo, al peronismo aquí en el departamento, ¿cómo ves al partido, cómo ves al movimiento, al justicialismo, seguramente en un proceso de reordenamiento, después de lo que fue una derrota muy, muy dura a nivel provincial? ¿Qué nos podés contar en líneas generales de ese proceso natural de reorganización? Nosotros al otro día ya estábamos trabajando, juntándonos de nuevo para ver que por ahí los gobiernos en qué te equivocás, por ahí el tema de elecciones, pero yo creo que siempre lo más importante, estando al lado del trabajador, de la gente, escuchándola y tratando de hacer un consenso, porque lo importante que a futuro, obviamente, uno trabaja para elecciones próximas y bueno, tratar de ver cómo se reacomoda todo el peronismo a nivel lo que es departamental y bueno, la reorganización a nivel provincial, pero siempre en consenso, tratando que, bueno, como siempre te digo, los diputados que tenemos a nivel provincial igual a nivel nacional, tratar de que, bueno, que haya un consenso entre todos para que a la provincia le vaya bien y al país le vaya bien, por supuesto. Ese, gracias por tu tiempo, como siempre un placer charlar y como también siempre te digo, a disposición el Canal 2 y Panorama para lo que necesites. Sí, muchas gracias y bueno, te agradezco siempre a vos por tenerme en cuenta y bueno, ojalá que esto mejore y que todos salgamos como uno quiere. Gracias, Ese. Gracias.